Claro, así es. Y es el caso de Amelia Alcántara. Como ustedes saben, la Instagramer Amelia Alcántara fue, o sea, salió un video donde ella estaba con su novio, su prometido, en una discoteca y se vio como un manoteo de su esposo hacia ella. Entonces, todo el mundo se hizo eco, olvidando la clase de persona que es ella, que es indeseable para algunas figuras, y la defendieron. ¿Qué pasa con esto? Que ella hoy sale a la luz justificando la agresión de su pareja. Esto llevó a cabo un rechazo de la sociedad con comentarios, pops, y muchas cosas más que va a venir en el camino por parte del público, porque se siente hasta avergonzado de que ella esté justificando esta agresión. Este hecho que ocurrió el viernes, como tú mencionabas, Néstor, el video se ha hecho viral en las redes sociales, en ese momento en el que Amelia Alcántara se ve agredida por una persona que parece ser su pareja, que la presumió en estos días, ¿verdad? Nosotros recordamos eso. En un centro nocturno en la capital, sin embargo, ella dice que no la golpeó en la cara, sino que le tumbó un vaso que tenía en las manos a ella. Ella lo había acusado de mirar a una mujer que se encontraba bailando frente a ellos, por lo que negó, dice ella, que eso sea una violencia, y dice ella que lo que están opinando lo hacen para montarse en la ola del sonido. A pesar de esas declaraciones, el Ministerio Público ha abierto una investigación, y el CEO de Alofoque Media Group, propio Santiago Matías, la ha suspendido del programa Sin Filtro Radio Show. Vamos a ver el video. Hola, buenos días. Me he mantenido un poco alejada de las redes, viendo tantas cosas que están publicando, cosas que no son exactamente como la están diciendo. Si bien es cierto, yo estaba en la discoteca con mi pareja, lo cual yo comencé a reclamarle, porque estaba mirándole el culo a otra tipa. En ese momento de la discusión donde yo estoy reclamándole, él se acerca a hablar con otro amigo, a decirle que yo sí peleo, que yo sí celo, y jodo. Cuando ven que le hace así con la mano, lo que hace es que me tumba el vaso que tengo de bebida. El vaso me cae encima, la bebida, y yo me echo para atrás. Ahí es cuando yo me echo para atrás. Es increíble yo ver tantas personas que dicen sentirse afectado por algo que no pasó, como lo están diciendo por mí, simplemente para montarse en la ola de sonido. Muchas personas que anteriormente, no me quieran poner como víctima, que no soy víctima de nada ni de violencia. Y si lo fuera, no lo permitiría, señores. Las cosas no son así. Que uno discute con su pareja. ¿Quién no discute con su pareja, señores? Pero, por Dios, todo el mundo tiene discusiones con su pareja. Eso es otra cosa. Ese es otro tema. Pero ya de poner las cosas totalmente como no son, ya bájenle de, por Dios. Además que me conoces, señores, que a mí me pueden dar. Yo no digo que no. Pero te saca que sea un botellazo o algo. Algo yo. Alguito tengo que hacer. Entonces, no, señores, de verdad. Este tema es algo serio, delicado. Pero ya, por favor. Ya cogieron su view. Ya hablaron. Dijeron lo que quisieron decir. Pero ya. Es increíble yo ver tantas personas que dicen sentirse afectado por algo que no pasó, como lo están diciendo por mí. Simplemente para montarse en la ola de sonido. Muchas personas que anteriormente, de mi forma, de mi manejo, han hablado cosas terribles sobre mi persona. Incluso he visto abogado ahora decir, estoy en la posición de Amelia. Y cuando he tenido situaciones que lo he necesitado, ni el teléfono me han cogido. Todo para estar en la ola del sonido y hablar del tema. Tengo que agradecerle a ese público que definitivamente sé que sí me quieren y se preocuparon de verdad. Y personas que de verdad yo sé que lo han hecho de corazón porque me quieren y se asustaron pensando que fue como se está diciendo. No es como lo están diciendo. Y da mucha pena que las cosas positivas mías nadie las sube, nadie las comenta. Por ejemplo, cuando yo he hablado que no es de chapeo en el programa, que he hablado de otros temas, no dicen mi mejoría. No han resaltado que no soy la misma de hace cuatro años atrás. Pero sin embargo, cuando hay algo, cuando hay algo negativo de Amelia Alcántara, señores, embriénme mi rostro. Del día que de una vez comenzaron con esta bola de nieve, yo comencé a hacer videos en mis historias para que me vean. Si tuviera golpeada, tuviera morada. Entonces, por favor, señores, ya bájenle. Ya bájenle a esa ola de sonido, a esa hambre de sonido y de contenido que ustedes quieren tener. Venga, ahí podemos escuchar las declaraciones de Amelia vía Instagram. Para poner a personas en contexto, sabemos que hay muchas personas que no son muy de redes sociales y se pudieron entrar ahora. Y es que en un centro nocturno de Santo Domingo estaba, pues, como mencionábamos en la nota, Amelia Alcántara con su pareja, en donde, según ella comenta, él estaba mirándole una zona bastante llamativa a una chica y ella procedió a lo que es llamar la atención, ¿verdad? Como todas mujeres, incómoda, celosa, lo cual una persona que se le ve, que es agresiva y con par de trago en la cabeza, pues, reaccionó, como ella mencionaba, en tumbarle el vaso. Porque no podemos asegurar que le dio una galleta, como muchos han dicho, porque en el video sale una chica que está delante del teléfono y no se logra apreciar, pero ella dice que fue que le tumbó el vaso. Independientemente de todo, para mí, ambos están mal. Es el primer punto de vista. Porque en un centro, puede ser en un centro, puede ser con la familia, puede ser donde sea que ustedes estén. Si usted está incómoda, sea hombre o mujer, por una acción o algo que vio que hizo su pareja, ese lugar no es lugar para usted llamar la atención, para usted molestarse, para usted discutir. No lo es. Y menos en un lugar así, donde están bebiendo los dos. Si usted se siente incómoda por la manera en la cual, en este caso, su pareja está mirando a la otra chica, pues, usted simple y llanamente lo deja pasar y en la casa, cuando se le baje o al otro día, lo sienta, mira, pues, somos adultos. Mira, no me gustó esta actitud tuya, por esto, esto y lo otro, y se resuelve. No hay por qué. ¿Qué provocó esto? El que ella, vamos a poner la situación de que ella se haya dado cuenta, empezó, mire, ¿por qué usted lo está mirando? Disculpe esto, yo no te doy lo que ella, yo no te doy, o yo no soy suficiente para ti, que tú también lo doy ella. Entonces, ese hombre bebido, lo que yo creo que tú estás hablando, pa, y pudo llegar a mayores, o quién sabe si llegó a mayores en la casa. Porque ella, al otro día de la mañana, subió un video de que, ay, hola chicos, hola a todos, hola a mi gente, con los ojos rojitos, hinchados, que se le ve de todos los gritos que dio. Entonces, la parte que ella dice, no, porque los buenos míos no los sacan, nada más sacan esto. A mí la tiene que entender que, lamentablemente, cuando hay reacciones o pasan situaciones con personajes más de la palestra pública, en donde hay violencia, la gente se hace eco. Todo el mundo va a hablar y se va a compartir. Y eso fue en cuestión de segundos que las personas están hablando. Y no hay que minimizar ni utilizar la palabra, no, porque todas las parejas discuten. Eso no son discusiones normales de pareja. Cuando ya viene agresión, no me digas tú a mí que eso es normal. Entonces, lo que a la gente le molesta es que sabe que a Mel en el programa de una persona que fomenta, no, tú tienes que ser una mujer que tú no puedes dejarte hacer esto del hombre, que tú tienes que saber de que no puedes hacerte pasar vergüenza ni que te haga así. O sea, como que ella incita a las mujeres de que se respeten y el ella no hacerlo es lo que deja mucho que decir. Porque no es la manera. Para mí, ambos estuvieron mal. Y en el caso de Amelia, no te justifiques, no busques excusas, no busques paño tibio, porque independientemente de todo, fue una agresión, ya sea provocada por ti, por la manera en la que se acercó, y que tampoco es justificación para él. Si tú le quisiste llamar la atención en ese momento, de reaccionar de esa manera. Mira, yo voy a dar mi opinión, respetando la tuya, en cuanto a esta situación de Amelia Alcántara. La reacción que hizo ese caballero, porque está bien, no se vio, pero no hay que ver para usted analizar el momento que sucedió eso. La reacción del caballero no es de una persona nueva en eso. Se le nota a él que está impuesto a esos manoteos. Que es recurrente en cuanto a ese tipo de acción. Amelia Alcántara vive criticando a las mujeres de este país. Vive acabándola. El error más grande de Amelia Alcántara fue salir a dar este tipo de declaraciones. De que no fue golpe, de que no le dan golpe. De justificarse. De justificarse. Ese fue el error. El error que lo llevó a una suspensión de donde ella trabaja, y en la palestra pública está muy mal parada. A ti, mujer, que estás con una pareja, está bien que esa pareja tenga todo, te dé todo lo que tú necesites, pero valórate a ti como mujer. Hazte respetar. Si él te habló duro, llámelo la atención hasta cuando se baje. Mire, yo no soy hija suya, para que usted me hable de esa manera. Vamos a respetarnos, nos amamos, nos queremos, pero algunas mujeres dominicanas, para no decir todas, cuando un marido le da golpe, se le olvida a la media hora, porque el tipo tiene dinero, o porque el tipo sexualmente hablando es un psicópata, y le gusta a la mujer, se dejan dar golpe. Un día va a llegar el diablo acechando, porque mente vaga, sendero de demonios, borracho el hombre, en una discoteca de esa, y le va a dar un mal golpe a Melia Alcántara. ¿Y qué va a pasar? Cuando ella quiera pedir auxilio, ¿qué va a pasar con la gente? No le va a hacer caso, porque ella está apoyando una mala acción. Hasta un coño que usted le tire a una dama o a su pareja, de mala manera, ya eso es agresión verbal, que usted debe corregir antes de, por eso que en el Caribe hay mucho feminicidio, porque a las mujeres se les olvida la cosa a la media hora. ¿Entiendes? Entonces a Melia Alcántara, no como Instagram, me gusta mi Villalona. Como figura, debe ella dar ejemplo, si iba a salir a hablar, debió hacerlo de la siguiente manera, agradeciendo el apoyo que me han brindado las celebridades, hablando del altercado que yo tuve con mi pareja, ya eso lo hablamos, y no volverá a pasar. Él no me dio en la cara, sino me tumbó un vaso. Pero es bueno, y me siento agradecida de lo que el pueblo me ama y me apoya, ¿entiendes? El pueblo me ama y me apoya, y esto ha sido una lección tanto para él igual que a mí. Ya eso está bajo control, y nos amamos mucho, cosas que pasan en mi vida, ya no volverá a pasar. Muchas gracias por la preocupación. Yo le pongo la cosa, es para que usted se case con la gloria, pero no venga usted a echarle la culpa de que está buscando su unido con usted, ¿a quién le importa que usted la maten? ¿No entiende? Porque usted se está buscando eso, está bien. Ya él coge fuerza, ahora no, ya me defendió, ya ahora le da su cocotazo, y le pone monona como una lechosa. ¿Entiendes? Entonces, las mujeres deben dejar de ser ciegas. Se ponen ciegas cuando tienen dos pesos, cuando le dan el lujo de una discoteca, cuando le pagan mohé, cuando le pagan la publicidad, le pagan esa bebida cara, la llevan a fiesta, que no es el caso de Amelia, porque Amelia tiene su contato, tiene su dinero. No tiene ni una figura, que cualquier centro de espectáculo le gustaría que ella estuviera ahí todo el tiempo, pero como mujer debe respetarte, mi corazón debe poner un régimen de consecuencia a tu esposo. ¿Me entiendes? Que no es muy adinerado, y eso no viene al caso, pero de que porque estaban criticando, él no es muy adinerado, como ella cataloga a los hombres a veces. Bueno, mira, sobre las cuestiones que hemos hablado aquí de violencia, ¿verdad?, contra la mujer, mira, que también muchas mujeres hacen eso. Vamos a poner el fondo de Amelia, mientras Villalona estoy hablando. Porque no hay mucha formación, muchas mujeres no han recibido formación en cuanto a cómo reaccionar ante las actitudes de hombres así cuando ejercen violencia contra ellas. Entonces, aquí, estamos viendo que Amelia Alcántara hace eso, entonces, como tú dices, fue un error venir aquí a justificarse con esa actitud, y que no, que eso es por sonido, que se están solidarizando, no, Amelia, aquí, ok, nadie te quiere, está bien, a ti nadie te quiere, tú le caes más a mucha gente, pero eso no significa que cuando te pase algo la gente no se va a solidarizar, no se va a solidarizar contigo, porque Amelia es una persona y como persona, pues también tiene derecho y se debe respetar su integridad. Mira lo que pasa con el caso de Amelia, lo que ella no entiende, porque la vi ahí, hablando muchas cosas, dije, qué sonido, qué sé yo qué, Amelia tiene que entender, Amelia tiene que entender, te van aquí, Amelia tiene que ser, porque, van aquí, Amelia tiene que entender, señores, que estamos viviendo una ola de violencia en República Dominicana, de feminicidio, en este país, se está viviendo esa ola de violencia, de que hombre mata a mujer, y de que han habido varios incidentes, y que no hace, no hace ni, 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 ni tres o cuatro semanas, mataron una chamaquita, también de los medios, entonces, al, al público ver esa agresión, del, de, de la pareja de Amelia a ella, ya donde, ya donde está todo, o sea, la situación está tensa, con lo, con los feminicidios, con el maltrato, el maltrato a la mujer, entonces, al ver esa reacción que él hizo, de levantarle la mano, del simple hecho de levantarle la mano, ella no puede estar cuestionando eso, porque entonces, justificando eso, de, de, de que él, de por qué le levantó la mano, la situación, o sea, el simple hecho de levantarle la mano, ya está faltando, ¿me entiendes? está faltando como hombre, está faltando ya a la sociedad, de que, que lo que están pidiendo, que, que se evite ya los feminicidios, el maltrato a la mujer, o el maltrato de la pareja, entonces, eso es lo que Amelia no entiende, que sonido, no es sonido, no es nada, el problema es que, estamos, en una ola de violencia, y estamos, que no queremos ni una más, ya, ya no queremos eso, entonces, tú estás justificando, que te dieron un pecozón, ahorita el tipo jala, pa, y, y eso tú lo vas a justificar, cuando, cuando te dio, cuando te dio un plomazo, que le mete un pique, así de repente, que no lo piense, eh, un acelere, y es, pum, solo por ahí, como hicieron con la otra muchacha, que cuando viene a ver, está bajada, está de aguantar galletas, no, porque, bueno, después, porque si es la mujer, lo que pasa con ese tipo de mujeres, o, o, no, no solo con las mujeres, el hombre también, que se enamoran, hay, hay veces que, el amor encierra a las personas, y no ven cosas más para allá, se encierran tanto, que una galleta, o un pecozón, adelante de la gente, hasta la vergüenza, se le va a la gente, porque a Amelia, hasta la vergüenza, se le fue ahí, como esa mujer sale, dedica, decime a mí, que eso es sonido, que nosotros hablamos, usted no tiene vergüenza, que adelante de la gente, le levantan la mano, es una falta de respeto, con el hecho, de levantarle la mano, ya es una falta de respeto, como está la ola de feminicidio, el maltrato, que es lo que se está buscando, evitarlo, entonces, por eso, el país, la persona, que sigue en los medios, no tanto que te siguen a ti, sino que siguen, la forándula, y también personas, que están hartas, de ver esos feminicidios, ya por ejemplo, como nosotros, que estamos hartos, de cada rato levantarnos, de que matan a fulana, de que el marido de fulana, la mató, entonces personas así, cuando vemos este tipo de reacción, en vivo, así, o sea, es que lo graban, hay que reaccionar, por eso es que todo el mundo, está reaccionando, porque es que, lo que se busca, es evitar eso, ¿me entiendes? Cuando ya hay una reacción, que las autoridades, de una vez, investiguen, qué es lo que está pasando, y están muy violentos, tampoco, porque no han investigado, el tipo debería estar preso, nada más por levantarle la mano, preso, ¿qué pasa? Usted sabe que estamos, en una ola, donde se están matando mujeres, porque usted lo hizo, quiere matarla, es para trancarlo de una vez, para que no salga, ¿me entiendes? Hay que, un régimen de consecuencias, tiene que haber, o sea, eso es lo que yo opino, por eso es que Amelia, la gente está hablando, está buscando sonido, lo que tú quieras llamarle, es porque, hay que evitar, ya no queremos, que sigan matando mujeres, lamentablemente, entonces usted fue víctima, de un asomo, de que le levantan la mano, ahorita el tipo, se le mete un acelero, le mete un fuetazo, y ahí usted ya, ¿me entiende? Entonces, esperamos que esto, no escale a mayores, y ya como saben, el ministerio público, está investigando, esta situación, para determinar, y proceder con la bien, y eso fácilmente, lo dejan así, no, bueno, ya, ellas no pueden hacer nada, porque ya no lo está acusando, ella lo está defendiendo, ella no lo está acusando, hasta que el tipo, no le mete un macanazo, ¿entiendes? Sí, María Dalma,